¿Voy? ¿Ya? ¿Segundo? ¿Listo? Buenos días, estamos en la Comisión de Servicios de Transportes. Ustedes saben, el día de ayer, los senadores ciudadanos, entre ellos, Amor García y Verónica del Cadillo, presentaron un exhorto para terminar con este incremento de su final al precio de las casetas, el llamado casetas. De golpe y porrazo, el gobierno federal aumentó el 18% el costo de las casetas. A la gente que tiene un trabajo, una vivienda, necesidad de utilizarlas, le aumentó muchísimo el gasto familiar. La caseta de México-Puebla, por ejemplo, es una de las más afectadas. Y hay muchos otros ejemplos, en Durango, en Zacatecas, en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato, de una afectación a la economía familiar, a la productividad, y además, ustedes saben que esto siempre tiene un incremento en los precios. Si las empresas suben sus costos, a quien le trasladan el costo siempre es al consumidor. Sube la tortilla, sube la leche, sube el pan, sube el huevo. Y además, complementario a esto, dentro del mismo esquema, estamos solicitando una atención de las carreteras federales, porque al mismo tiempo que incrementan los precios de las casetas, abandonan todas las carreteras federales y todas las carreteras estatales que no son de cuotas. Una de ellas, que es un ejemplo paradigmático de abandono, es la carretera federal número 15, que lleva de Ciudad Obregón a Hermosillo, Sonora. Jorge Ruso es diputado federal de Ciudad Obregón, ayer presentó un exhorto para el arreglo de esa carretera, y estamos planteando que haya una atención a esas carreteras y que haya una transparentación de todo este problema. Nosotros queremos hacer muy claro que la decisión que tomó el gobierno federal de incrementar el costo de las casetas hasta un 18% realmente es inaccesible. Por dos razones fundamentales. La primera, porque como bien lo dijo Jorge, en este país todo sube. Eso claro que va a tener un efecto en los costos de los mismos productos y servicios, pero en México ha subido la gasolina solo lo que va con el consejo de Enrique Peña Nieto en un 51%. Estamos pagando el doble de gasolina por cada litro. También, durante este sexenio, se ha incrementado el efecto de los costos de vida para las personas. Todo el efecto de los costos, pero no se va a ser el salario mínimo. En México, por ahí, un salario mínimo para las personas. Por eso nos parece totalmente inaccesible. Además, nos parece muy malo que se haga un paso totalmente impresionante. Recibieron subir el precio de las casetas. No suquiera informarnos por qué razones lo van a hacer. Ni tampoco decir qué van a hacer con ese dinero. Nosotros también, a través de lo que hicimos ayer en el Senado, solicitar que se transparenten los recursos que han, o que sea ya un mismo gobierno que están, por este concepto del gobierno general, por este concepto, para que sean transparentados. Todos los mexicanos podamos saber cuánto recurso ha entrado por este concepto y en qué se ha gastado. Como decía nosotros, consideramos que eso es totalmente injusto antes de incrementar el precio de las casetas, de dar este casetazo. Porque así vamos a cerrar ese sexenio con un casetazo. Teníamos que haber parado el incremento de la gasolina. Teníamos que haber considerado un salario digno y no un salario mínimo como tenemos en este país. Estamos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Vamos a presentar un oficio. Hay que recordar que vamos también a solicitar la comparecencia del secretario, que cabe destacar, pues es el responsable del socavón y cuántas obras públicas que no han sido duplicadas en costo y triplicadas en tiempo. Es muy complicado para la economía mexicana que nos propina en este golpe. Decía Jorge que una carretera tuvo el 18%, pero hay otras como las de Reynosa, 200% de 20 a 60. Ahora, no tienen ni legitimidad, están descuidadas, son inseguras. Hay muchas familias de escasos recursos que por sacarle la vuelta a las libres, donde andan los malandros y los Zetas y el Golfo, se van por la de autopista. El triplicarles la cuota ya es prácticamente imposible para ellos poderlas cruzar. Hicimos un estudio de Baja California a... Y Juana Cancún. Y Juana Cancún, 22 mil. Y hay que también manifestarlo. Los transportistas, ya sean personas físicas o morales, hombres camión o empresarios, ellos mínimos lo que pagan de caseta lo acreditan contra ICR, IVA o IEPS. El mortal, ¿no? Si no somos transportistas, se va nuestro consumo, nos pegan el bolsillo y pues ahora con menos ganas de viajar por el país. Y aparte este fin de semana vamos a tener un puente. Ahí los mexicanos, bueno, les va a quedar claro que este incremento a las casetas nos va a pegar a todos. Hay que recordar que son 36 autopistas las que incrementaron su costo y tres puentes nacionales e internacionales. Yo no sé, pero ya a Peña le encantó y le tengo miedo todo lo que termina en aso. Porque esto hasta salió en sabadaso, ¿no? Sí. Gasolinazo, casetazo, bolillazo. Tortillazo. Compadre. Gracias. La economía de una sociedad se mueve a la misma velocidad que sus mercancías y sus consumidores. Ese dato en Sonora es muy lamentable y muy malo hoy por hoy. Seguimos teniendo tramos que no se ve maquinaria y no se ve personal laburando. En esta solicitud que venimos a meter vamos a pedir información que ya la sospechamos, ya la imaginamos en el colectivo sonorense, pero queremos que sea de manera oficial. Miren, nos preocupa mucho que a escasos tres meses de terminar este gobierno se les antoje muy transitable ese tiempo para dejarnos con las obras inconclusas. Queremos que vayan y terminen. Se lo quieren dejar a otro gobierno y en lo que se sientan y se ponen de acuerdo y ven cómo le van a hacer y cuáles son las constructoras, nos van a meter en un viacrucis de otro año más. Tienen que terminar. Vale la pena decir que la señora gobernadora ha dicho estar al pendiente de esta obra que la considera su lucha insigna. Con esta solicitud, este recurso que venimos a presentar vamos a compartir muy pronto por este mismo medio la respuesta que nos den. Gracias. Pues vamos pasando. No, ¿no? Pañenos. A ver es lo que nosotros nos metemos. Ven acá, a ver. Ok. ¿Y me pueden pasar? No pueden pasar Pero Sí, pero no pueden pasar Que vayan a pensar 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos permite? Dicen que no se puede pasar, muchachos Pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí tratando de pasar Les decimos que nos den en qué ley, en qué artículo dice que no se puede ingresar un edificio público ¿Es una caseta de coro? ¿Es una caseta de coro aquí o qué? A lo mejor, yo creo que les dijeron que veníamos a hacer y no les parece muy cómodo pero como ustedes saben, nos han acompañado desde hace mucho tiempo algunos edificios públicos y es muy lamentable que pongan este tipo de reglas en las que no están establecidas en ningún orden son legales nada más son ideas de ellos que no dejan pasar el equipo que vienen con nosotros para poder comunicarse a un ciudadano que venga a presentar una reclamación es un ejemplo de los grandes problemas una pregunta honestamente ¿Cuál es el motivo por el cual le impide el acceso a ciudadanos y senadores que representen a ciudadanos? ¿Cuál es el motivo por el cual le impide el acceso a ciudadanos y senadores? ¿Pueden representar un oficio? con derecho de petición nada más es que está muy bien todo lo posible van a ponerle un sello van a ponerle un sello en los lados instantáneo y si nos gustaría saber en donde habían establecido que no podemos pasar y que no podemos comunicar lo que pasa es que es una zona federal por equivo por equivo bueno, ustedes ya se están enterando de todo gracias por acompañarme y las zonas federales no pueden transitarlas pues es el derecho de la constitución en el artículo dos senadores ayúdan los diputados sí, pero bueno ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el comentario? no sé si alguna vez les ha pasado que se encuentre con este tipo de problema pero esto demuestra que en nuestro país las instituciones no están ciudadanizadas que no le abrimos la puerta a los ciudadanos para recibirlos para hablar con ellos que se los firman ustedes recibidos esta es una oficina que se llama Oficialía de Partes la función de esta oficina es recibir documentos recibir oficios recibir solicitudes que recurren a recibir administraciones las ciudadanas ¿no? 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 y nos ha pasado mucho vamos a muchas dependencias se graban los miles de trabajan por consignos los dos policías si no es su culpa ¿no? si no es su culpa pero esto también nos deja en evidencia que en este país las instituciones no están abiertas a la ciudadanía si fueras un diputado un senador cualquier persona un ciudadano común tendría que tener el derecho de poder entrar libremente y compartir hacia el exterior lo que viene a hacer a ver la ciudad gracias voy a dejar esto para la Oficialía ¿dónde se puede entrar? ¿dónde se puede entrar? ¿dónde se puede entrar? por favor imagínense que le demos el mismo trato al secretario cuando vaya al Senado y le mandemos un oficial a la puerta a detener dos senadores un diputado de la república a una Oficialía de Partes ni siquiera en la Oficina del secretario es la Oficialía de Partes cuya función es recibir ciudadanos para dejar oficios y lo primero que nos hacen es una cuota un peaje incursional aquí en la puerta pero déjate un segundo cualquier ciudadano podría entrar libremente y poder comunicar lo que viene a hacer la Oficialía de Partes ¿no? o sea pero es un ejemplo que nosotros ahora es ciudadano común ¿no? 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 yo paso yo paso yo paso ahora es aquí por aquí compañera aquí aquí ¿qué tal? buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes en esta me firman y me sellan es la que se va a caer aquí con las manos para el secretario para el secretario y este es otro que se va a caer aquí muy buen día se va a caer aquí en marcha el secretario está en irse a la izquierda y se va a caer aquí que se va a caer aquí con las muertas y se va a caer aquí Gracias. 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 ¿Dónde están? Pásanos los acuses, ¿no? Miren, chicos, yo quisimos sospechar que nos tienen mucho miedo. Como el día de ayer hicimos público que queríamos una comparecencia al secretario de Comunicaciones y Transporte, el responsable de Socavó, que tenía que ir al Senado de la República a rendirle cuentas a todos ustedes a que nos explicara por qué nos había recetado este casetazo a los mexicanos. Yo creo que nos tienen miedo y eso es lo que refleja la actitud que tienen el día de hoy. La verdad es muy lamentable. Yo me llevo un mal sabor de boca, pero realmente deja varias enseñanzas que quedan muy claras. Primero, en este país las instituciones no están de puertas abiertas para los mexicanos. Este es un edificio público. Cualquier mexicano tendría derecho a ingresar por esa puerta, a acompañarse a la cámara, a hacer lo que quiera para dar fe de lo que está haciendo y también entregar sus documentos sin ningún problema. Imaginen, si le pararon la entrada a dos senadores y a un diputado de la pasada legislatura y nos trataron muy mal, nos aventaron. ¿Ahora qué le pasará a un mexicano en este país? ¿Cuántas veces les ha sucedido a ustedes que a nombre de la ley o de las instituciones les prohíben el paso o no les dan buen trabajo? De verdad es indignante. Pero bueno, como les decía hace un momento, para mí queda claro que parece que ese es el tamaño de miedo que nos tienen, porque saben que somos una fracción que va a poner en alto la lucha de los mexicanos y de las mexicanas que estamos en desacuerdos con este casetazo, que vamos a usar todas las herramientas que están en nuestras manos para seguir los dependientes. Vamos a ver cómo terminamos con nuestros compañeros y a ver cómo termina este episodio. La senadora de Olimina prácticamente la abrazaron para que no entraran dos senadores de la defensa. Un diputado federal a dejar un oficio. Ahora, hago un paréntesis. No invadimos las oficinas, no correteamos al secretario. Pero ahora con esto te voy a poner ojo. Vamos a trabajar en la cárcel. Es un tamaño del miedo, de la corrupción, de la opacidad. Íbamos a la oficialía de partes. Es pública. Es totalmente abierta para que precisamente ciudadanos vengan a presentar oficios. Bueno, nos abrazaron, no nos dejaron entrar. De la manera más grosera, los policías que son de la Policía Federal bloquearon a Jorge Álvarez Maynez, a Verónica, a Ruso, diputado federal de Sonora y un servidor. Yo realmente me tuve que contener en la manera en que agarraron a Verónica. No sé cómo te aguantaste tú. Literalmente, abrazando la puerta para que no entráramos. Se empujaron. Empujando cámaras, golpeando cámaras. Esto es el PRI. La opacidad, el temor, la corrupción. Con radios de seguridad, pidiendo que nos prohibieran la entrada. Bueno, yo a los guardias les agradezco porque acaban de hacer de un tema un temazo. Acaban de hacer de una simple presentación de oficio un temazo. Es realmente increíble cómo les prohíben la entrada a dos senadores de la República, a un diputado que venimos representando a la ciudadanía, quejándonos del aumento insostenible de las cuotas de autopista que nos aumentaron el sábado 7. No pude contextualizar el tema, pero ya tenemos unos seguidores. A ver si de nuevo, Vero, platícales qué pasó y por qué estamos aquí. Estamos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque prácticamente hace cinco días se decidió por parte del gobierno de Enrique Peña, diendo paréntesis, el peor presidente que ha tenido decidido a presidente de nuestro país. Y se elevaron, pues actualizará el precio de las presentaciones de nuestro país. Con eso, 36 autopistas y 3 puertas nacionales e internacionales elevados. Ustedes van a pagar más hasta un 18%. Bueno, hay una caseta que se elevó en el 200%. Lo que implica... La de Reynosa. La de Reynosa. Se le pega los de Nuevo León. Que vamos a estar pagando más por el uso de esas casetas. Pero nosotros aquí vemos grandes problemas. Por un lado, que todo lo actualiza, todo sube. El salario mínimo de nuestro país de manera real en los últimos años ha subido al 2.63%. Ah, pero la gasolina en lo que va de este sexenio se ha elevado en casi el 50%. ¡Al doble! ¡Al doble! Pagábamos 10 pesos. ¿Qué hace poco va a ser 10 pesos al inicio de este sexenio? Ahora estamos pagando 20 pesos por litro. Y, como les dije, el salario mínimo no sube, pero todo lo demás sube. Y hoy, sin decir por qué, sin dar argumentos, sin dar sus motivaciones, deciden y decretan que se eleva el costo de las casetas. Y ustedes, todos los que nos están viendo, lo van a comprobar este fin de semana cuando salgan de puente y cuando estén pagando más. Solo puedo ejemplificar ese momento. Lo platicamos hace rato. Un mexicano que quiere atravesar nuestro país con este nuevo costo va a pagar 22 mil pesos. Y, por eso, estamos aquí el día de hoy para pedir que rinda cuentas al secretario de Comunicaciones y las puertas, que al parecer el día de hoy nos demuestra que nos tienen mucho miedo. Yo solo le digo una cosa. Nosotros no lo vamos a tratar así cuando vaya al Senado. Vamos a ser muy educados, pero también vamos a ser muy directos. Vamos a pedir que nos rinda cuentas. Y, bueno, mis compañeros, nos tienen platicar de las herramientas que venimos a presentar aquí al día de hoy. Pues nada más mostrarle a la gente que ya quedaron los oficios formados. Formalmente presentados. Los oficios tendrán que dar respuesta formal. Aparte, estamos en el Senado de la comparecencia de Gerardo Bustamá. No va a pasar como con el Zongabua. No se va a ir. Va a tener que comparecer por el casetán, por la obra inconclusa de la carretera federal número 15. No se demora. Porque además descuidan las carreteras a propósito para incrementar los precios de las casetas. Las concesionan a amigos y a mis padres. Es un tema que no vamos a dejar pasar. Han sido muchos abusos contra la clase media mexicana en el país de Samuel García. Los diputados y los senadores tienen TAC, tienen vales de gasolina, tienen cómo deducir este tipo de costos. Los grandes empresarios tienen despachos fiscalistas que les permiten deducir este tipo de costos, acreditarlos a la hora de pagar los impuestos. Y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, sí tenemos que pagar los incrementos en el personal de gasolina, los incrementos en las casetas. Para mucha gente es una necesidad de trabajo. Se ha tocado el tema, por ejemplo, del turismo interno. Pero para mucha gente es una necesidad de trabajo pagar una caseta. Es una verdadera afectación la que se está haciendo. Y también lo felicitarán. El caso de Sonora se puede separar. El caso de Sonora ha sido una espera, una agonía que no tiene ninguna lógica. ni administrativa ni técnica para que tengamos que estarla pasando. No están pagándose más baratas las carreteras como para que tengamos que, a cambio de eso, esperar. Se pagan caras, se pagan bien pagadas. Porque el trabajo no está bien hecho. Entonces, repito, no se les vaya a antojar aquí. Voy a ir transitando los tres meses, porque ya se van. Vayan a dejar ese ángulo achillando a Sonora. Pues saben, yo quiero solamente agregar por qué es la queja y por qué estamos aquí en la Secretaría. El sábado 7, por decreto aumentaron el costo de las casetas desde un 20 hasta un 200. O sea, el triple. Y lo que más coraja es que no hay transparencia. Nadie sabía lo que hicieron pasar por lo oscurito. Fuimos al Senado, un exhorto de no al casetazo. Pedimos comparecencia de Ruiz Esparza, de Comunicaciones y Transportes. Llegamos a presentar un oficio, nos cierran la puerta totalmente retógradas. Abrazan casi a Verónica para que no entre. Les exigimos que nos dejaran entrar, que es oficialidad de partes. Que la función de esa oficina es que entren los ciudadanos a dejar oficios. A pesar de eso, repegan a las cámaras, sacan sus credenciales como policía que está conciliada a auxiliar a la federal. Hicieron un desorden. Como el desorden que tienen en la Secretaría. El socavón es un ejemplo. Porque el socavón demostró que el costo fue el doble y se tardaron el triple de tiempo. Y merecen cárcel y merecen sanción. Y por esos dobles y triples costos, a la ciudadanía nos cargan luego aumentos opacos e ilegales. Por eso no lo vamos a permitir. Y queremos que acude el secretario. Ahí sí, con respeto, lo vamos a tratar a que llegue a las oficinas y haya diálogo. No como hoy en día, que como cadeneros, literalmente nos cerraron la puerta de nuestras calles. Pues vamos a seguir luchando por la economía de la gente, demostrando con hechos. que vamos a ser la voz de los ciudadanos.